Ya pónganlos a árboles para poder salir de este tiradero. ¿Qué árboles, señora? Pues los... El árbol de levas para que acá no gaste tanta gasolina. Total, ya tenía rato que no indagábamos en los más oscuros pensamientos de los que están generando la noticia. Hoy, dedicado al mundial, es el... ¿Qué se están pensando? Está bien, canijo. A ver, papacito. ¿Cuál tenemos primero para que usted participe en nuestras redes sociales? Lo primero que tenemos, señora, es un Tata Martino. Ajá. Tata Martino, el seleccionador, ¿no? El seleccionador que está un poco preocupado. ¿Será? Yo creo que todo se le resbala, güey. ¿Usted cree? Sí. Mire, esta es la imagen que tenemos del señor Martino. Y piense usted. A ver, aquí, ¿qué está pasando por la cabeza? ¿Qué está pasando por la cabeza de este señor? A ver, no le veo la jeta, oiga. Es que lo voy a ampliar. Acá está. Dígalo usted. ¿Qué piensa? Me cae que esto no es una implante así de la cabecita. Parece hasta como meme, ¿no? Sí. Pero no. Sí es foto real. Yo sí sé que está diciendo. En la madre le empatamos. Está pensando eso. A Polonia. ¿Usted qué piensa? Está pensando. Ay, güey, yo tenía yo un compromiso para dentro de dos semanas. No voy a llegar, parece. Sí. Algo así, ¿no? Se acaba de enterar que está en el Mundial. Oiga. Yo creo que lo que está pensando es, híjole, ¿a poco la mudanza cobra tanto para irme a Buenos Aires? Creo que está pensando ya más bien en que... En realidad nunca se mudó del todo para acá, ¿eh? No. Oiga, sí, ¿eh? Oye, pero ¿y por qué lo llamaron si no quiere a la selección? Más bien, pues dice que hay mucho desgaste, ¿no? O sea... ¿En qué sentido? Sí, pues... ¿De él o de sus jugadores? De hecho, lo dijo Osorio. Sí, lo dijo Osorio. El ex técnico de la selección dijo, el que se sienta en la silla de México envejece 10 años. Ah, ¿sí? Cuatro que está ahí envejece 10. ¿Pero por qué? Porque es mucha presión. Sí, pero de los medios. Mucha laca de medios, del público, de todo. ¿Qué? Y no lo dijo, pero medio lo dijo, también del asunto de los niños. Sí. O sea, publicidad y hay muchos compromisos que están extra fútbol. Ahora, ¿qué está pensando este carnal? A ver... Memo Chor. Es Dios. ¿Qué está pensando? El carnal Dios. ¿Qué se está pensando? A ver, cuéntenme, señora. Es este, la dedico, virgencita. Ah, ¿no? Y no vieron, pero salió el airecito. Y apareció una rosa blanca ahí en el campo. Sí, el agua. Ah, Wilbur. El airecito. Le volaron sus chinos. Haz de cuenta. Le volaron sus chinos. Y era la rosa. Yo estaba pensando, si hubiera hecho una así contra el Toluca. Y de cuando estaba, además, conmigo, Manuel. Yo creo que lo que estaba diciendo es, otro año de anunciar Coca-Cola. Ah. Es otro año más. Se ganó. Mánden ustedes lo que piensan que están pensando estos cuates a nuestras redes del almohadazo. Ahora, ¿qué está pensando? Lío Messi, vea esta foto, señora. A ver. Véalo. ¿Qué está pensando? Jesús duele la boca. Ah, pues que se saque a Jesús y más bien se ponga a jugar. Dijo, ay, a mí se me va a ir el anuncio de... ¿No? ¿Eso es lo que pensó? Él pensó. ¿Tú qué crees que pensó? Estaba pensando, le tengo que rezar a San François, meme. Sí, puede ser. Yo creo que está diciendo, sí, se me fue la portada del FIFA 24. Yo creo que por ahí va. Y hasta ahí fue su ay no meme, señora. Ya veremos qué pasa el sábado. El sábado. Oiga, preparen saludos porque ya tiene, mire. Ay, en la madre. Ahí ya hablan los saludos. Ahí ya hablan de los saludos. Ahorita, ahorita, lo que mire, lo bonito y lo que sigue ahorita es que nuestro siguiente colaborador, que siempre tiene la misma cosa en la mente, con él no hay mucho que pensar, porque tiene una cosa en la mente y otra en la cabeza. Ah. Este, el buscar dónde generar más lana para los pañales de su nena que salen re caros. Él es Omari. Los Patiño. Hoy presentamos. Yo las paro igual que Ochoa. Los Patiño. Los Patiño. Qué gusto me da saludarle. Ha llegado el momento de verle escuchar su rapidito en el almohadazo. Como siempre es un verdadero placer saludarle en esta bella noche e informarle a través de la señal de FBS en televisión. Con todo este gran equipo de profesionales que a diario hacemos el almohadazo hecho en casa, casero. Encabezados por la señora Fernanda, Pedro Patiño, por el señor Pedro Elbuso, Ostroman, X, Arreola, Manterola, Josh, Alfred, Tabata, Sofía, que está aquí, toda la banda del día de hoy. Vámonos con los detalles de las noticias. Le platico que de carácter internacional, un hombre mató a tiros a por lo menos seis personas en un supermercado en Estados Unidos, poco antes del día de acción de gracias y unos días después de una matanza en el club LGBT allá en Colorado, que dejó cinco personas muertas y conmocionó al país. La matanza tuvo lugar en el estado de Virginia, al este de los Estados Unidos. Pero dicen que también, pues va revien allá, que la venta de armas no perjudica a nadie. En más información le quiero dar a conocer que un sacerdote católico protagonizó e encabezó un encuentro sexual en el altar de una iglesia de Estados Unidos. Fue detenido por la policía y condenado con cárcel. Se trata de Travis Clark, ex sacerdote católico, y que se volvió noticia nacional tras ser detenido por el delito de obscenidad al participar en un trivilín. ¿Qué quiere decir esto? Es un encuentro sexual entre tres personas con dos mujeres en el altar de una iglesia de Luisiana. En el lugar encontraron juguetes sexuales, unas cosas más o menos, en fin, pero pues bueno, ya por lo menos fue detenido. Y ahora investigan que no haya abusado de algún chiquillo. ¿Cómo no? En más información, esta de carácter nacional, el periodista Pedro Pablo Cumul fue asesinado en Jalapa, Veracruz, cuando conducía un taxi. El ataque fue perpetrado por sujetos armados que se trasladaban en una camioneta. Los gatilleros accederaron sus armas y su furia en contra del vehículo del comunicador, que perdió el control y se estampó en un poste. Los agresores huyeron tras cometer el crimen y ahora la policía los busca desesperadamente. ¿Pero qué cree? No han dado con ellos. ¿Se ve la desesperación? Sí, claro. Oiga, fíjese que también le doy a conocer esta bella noche, mitad de semana, que dos mujeres fueron asesinadas dentro de un centro de alcohólicos anónimos, un doble A, ubicado en la zona de San Bartolo, Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón. Las víctimas eran madre e hija de 43 y 14 años de edad respectivamente, quienes fueron agredidas a tiros por un sicario con ayuda de otra persona, seguramente el llavero, como se le conoce, que fue el que abrió la puerta, ingresó el sicario y comenzó a accionar su arma de fuego. Fíjese, hay ya dos detenidos que son los agresores y un lesionado que ayudó al asesinato de madre e hija en un centro de doble A. Fíjese nada más, ahora ya no se puede estar seguro ni siquiera en un anexo, qué cosa. En más, la de noticias se le doy a conocer que en las últimas horas fueron asesinadas 10 personas en Morelos. Durante el partido entre la selección mexicana y la de Polonia, pues se desató el diablo, como dicen por ahí, porque fueron ajusticiadas seis personas, dos de ellas mujeres con el tiro de gracia, el resto fueron asesinados en Temisco, en el municipio de Temisco. La policía, escuche bien la hipótesis de la policía y la investigación, dicen que estas personas asesinadas fue por parte del crimen organizado, se ve a leguas, ¿por qué? Porque fueron ajusticiadas a tiros y no solo yo, torturadas antes de morir, o sea que fue el crimen organizado, no, pues que a toda hora. Para cerrar con Croche de Oro, su informativo, el rapidín del almohadazo, quiero darle a conocer un niño de tan solo ocho añitos de edad, hijo de eso, murió, los primeros reportes indican que la tía del menor lo llevó al hospital donde le detectaron varios golpes, el pequeño Freddy, ocho añitos, fue llevado por su tía al hospital materno de Cuauhtepec, allá en la zona de la Gustavo Amadero. Los médicos en el hospital detectaron golpes en la cabeza, en el cuerpecito, diversos moretones, así como quemaduras, y más daño en el cuerpo del pequeño Freddy de ocho años. Descanse en paz. ¿Quién pudo haber sido el infeliz? ¿Quiénes pudieron ser los infelices que acabaron con la vida de este pequeñito que tenía todo por delante y que ahora, pues ahora ya, ya está en mejor vida? Escríbame en arroba Omar-Bajo-Patino en Twitter y en Instagram Omar-Bajo-Patino1. Sígame en las redes sociales, siga en el almohadazo. Vamos a ir a un corte, y de la mitad para atrás, porque es miércoles, le toca al Alfred. ¡Échalo bien, Alfred!